Bueno, pues tenemos aquí a Hugo, hermano enano, que acabamos de recibir un scuff. Es que me da mucha gracia que una cosa tan gorda me está mirando. Que es la cámara, ¿no? Sí. Vale, pues... Sí, mira, la cámara la voy a meter aquí en este plano para que se vea lo gorda que es. Aquí está, con el micro y todo. Vale, entonces, hemos recibido el scuff. ¿Te pican los ojitos? Hemos recibido el scuff, ¿no? Lo voy abriendo. Entonces, todavía no lo abras, todavía no lo abras. ¿Tú qué piensas que es un scuff? Un manu para jugar con la tuti y también con la GTA porque... ¿Pero qué es lo que hace un scuff? Es un scuff cuando, por ejemplo, cuando saltas, puedes apuntar, hace la mira mejor. O sea, que pueda hacer la mira... Claro, tú puedes no levantar los dedos mientras estás apuntando para saltar, o para recargar, o para agacharte. Puedes hacerlo con unas palancas que tiene detrás. Vamos a abrir esto para verlo. Y a ver qué te parece, ¿no? Porque va a ser la primera vez que veas un scuff en tu vida. No me lo scuff chifolles. Vale, lo primero que vamos a ver antes de esto es... Vamos a hacer un planito de cuál es la marca, que es Scuff Gaming. Que no nos están pagando ni nada, ¿vale? Voy a quitar esta nota para que no... A ver, ¿qué pone la nota? Vale. Muy bien. Fenomenal. Vale, entonces, es un scuff de Scuff Gaming. Déjame otra vez que lo enfoque un poquito. Para que se vea un poquito lo que viene. Viene Professional Controller, ¿vale? Y aquí, no lo muevas todavía, da la vuelta a ver qué viene. Vale, aquí son las palanquitas de las que te hablaba. ¿Ves? Estas son las palanquitas de las que te hablaba. Están detrás del controlador. No sé si ves. ¿Ves? Esta, esta palanquita y esta palanquita. ¿Ves? Detrás del controlador. Pues que una puedes utilizarla para saltar, otra para agacharte o para recargar. Entonces, nunca tienes por qué quitar de aquí para saltar o irte a la X. Entonces, tienes más capacidad de reacción. Bueno. Vale. Tienes ya ganas de abrirlo, ¿no? ¡Sí! Vamos a ver qué hay aquí. Vale, esto debe ser. Vamos a ver. Vale. Estas son las instrucciones. Voy a enfocar un poquito. Voy a enfocar un poco. A ver si me dejas. Scuff Gaming. Estas son las instrucciones. Sácalo de ahí. ¡Qué chulada! A ver, enseñaros el mando. A ver, ese es el scuff. Es precioso, ¿no? ¿Te gusta? Sí. 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 Sí, sí. Tú vas a jugar. Ah, vale. A ver las palanquitas. ¿Me enseñas las palanquitas? A ver qué tal. A ver si están ahí. Vale, ahí están las palancas, ¿vale? Las que estás presionando. Vale, luego pregúntame cosas. Mira, porque te voy a decir varias cosas. Por ejemplo, esto de aquí. ¿Has visto que esta es más alta de lo normal? Sí. Eso lo hice yo a medida. Puse esta más alta de lo normal y puse que fuera abombada. Y esta un poquito más corta y metido el dedo porque hacía las recomendaciones. Aquí, en vez de tener la cruceta, es más fácil, ¿sabes? En vez de buscar la cruceta, puedes ir arriba y abajo. Esto podría haberlo quitado, pero lo dejé, los simbolitos, ¿vale? Y luego aquí tiene que traer unos fans, que son como unos colmillos para hacer más largo esto, ¿vale? Vamos a ver qué hay en el resto de la caja. Los colmillos. A ver, me está preguntando hermano Nana si se puede jugar, si se puede configurar esto para la GTA. Porque voy corriendo y entonces tengo que agacharme en el GTA y luego tengo que recargar. Y si voy corriendo y recargo con esto más rápido, así, pasaría mejor. Vale. Enséñame entonces los fans, los colmillos de estos. Enséñamelos. A ver, un momentito, que lo voy a enfocar. Ahora, sácalos y enséñamelos. Los sacas de la caja, de la bolsita. Bueno, luego se puede remapear o reprogramar las palancas que hay detrás para que sean... A ver, enséñamelos. Quédate ahí, quédate ahí. Eso es. Eso hace que sea más largo el L2 y el R2, ¿vale? Se los vamos a poner ahora mismo. Y también tiene que haber un imán que se pone detrás, a ver si está ahí el imán. ¿Para? Para remapear las palancas de atrás. ¿Qué remapear? Las puedes reprogramar para que hagan lo que tú quieras, ¿vale? A ver, ¿qué hay? Enséñame lo que hay en esa bolsita. ¿Esto? Unas estas. ¿Está el imán? A ver. ¿Y esto? Ah, vale, vale. Ponme el imán ahí para que lo enfoque, para que se vea. No, no, a mí, a mí. Enséñamelos a mí. Pero enséñame. Eso es, déjalo ahí, déjalo ahí, a lo alto. Ese imán se pone detrás, en la parte de atrás del mando. Ahora me vamos a enseñar la parte de atrás del mando y podemos remapear las palancas. Enséñame el mando por detrás. Vale, por detrás. Y hay una parte, hay como un circulito, no sé si lo veis. Un circulito, que es donde se pone, mira. Toca un circulito que haya por ahí detrás. Hay un circulito que pone lo mismo que pone en el imán. Eso es. Ahí. ¿Vale? O sea, y como que lo pones aquí. Eso es, lo pones ahí y puedes remapearlo todo, ¿vale? Vamos a ponerle entonces los... Vamos a ponerle, ¿cómo se llama esto? Los fans. ¿Vale? Los colmillos. A ver, déjame. Porque es lo que se fastidió. Vamos a ver, este colmillo es el de la L2. Se supone que se pone aquí. ¿Y dónde está el otro colmillo? Vale. Ahí tenemos, veis que son más largos, son más accesibles. Incluso me voy a acercar un poquito más para que lo veáis bien. Déjalo ahí, Hugo. Vale. Vale. Pues ahora lo que tendríamos es que probarlo en algún juego, ¿no? Podríamos probarlo en Star Wars Battlefront, ¿no? O en FIFA, bueno. Esto no es para FIFA, es más para shooters. Por ejemplo... ¿Por qué no lo pones otra vez en la cajita? Ahora ya no cabe con los colmillos, así cabe. ¿No lo metas mucho más? Sí, de pie madre. Ok, pues venga, vamos a estrenarlo. ¿Dónde está Limán? ¿Está Limán? Aquí. Perfecto. Hasta ahora, di adiós. Chao. ¿Con la mano? Chao. 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 Gracias.